Vamos a cambiar la escena, porque ya estamos ahí Directamente con esto que es los Kogemones contra Kiltross Gaming y Rakan se va nomás Rakan que va a ser uno de los seleccionados aquí por Samsung para el aspecto mundialista Zayi y Rakan se vienen con aspecto mundialista Si es, así que bueno, ya empezamos directamente con la fase de selección y de bloqueo Por un lado, bueno, tú lo decías Rakan, por otro lado tenemos a Kalista Kalista que se transforma en uno de los mejores lanzadores que tiene el juego en el parque actual Por otro lado, Ornn, uno de los campeones que va a volver constantemente a ser jugado en el competitivo Por el simple hecho de que le encontraron la forma de poder romper a varios campeones O sea, a romper campeones tipo Fiora, tipo Jace, con toda la estabilidad que tiene Y también luego, obviamente, estabilidad global, cual es el carnero de lava Así que puede poner el estado de debilitado Y obviamente hacer un poco más detalle, por otro lado tenemos a las escuelas Vamos a ver entonces directamente con qué van a jugar Atención, que van a estar bloqueando A ver, me plaidense que bloquearon Ahí un Ornn Lo tocaron un poquito al Ornn en los parches Pero no quedó útil en su mayor versión todavía Vamos a ver que le tienen que encontrar la vuelta a ese campeón Mientras que Kaylin también se va, otro tirador que mete potencia Quedarían abiertos entonces ahí a Tristana para seleccionar Varus, quizás Ash Vamos a ver Roma qué bloquea Se va otro junglero, no más Harvan no va a estar Entonces hay opción de Gragas, hay opción de Liz Hay opción de Sack Maokai abierto todavía A ver qué van a seleccionar aquí los chicos De parte de Sunblast Asegurará el carril superior Asegurará el tirador ¿Algún soporte quizás? Alistar Brown No, se va a Galio Medio entonces al parecer Así es, bueno, Galio Medio Una de las selecciones bastante interesantes Bueno, ya hace un par de marches atrás Donde, bueno, lo veíamos el carril Medio como su faceta de tanque Ahora el parche 7.22 Se ve bastante de poder de habilidad Donde, bueno, va directamente a romper Y a dar mucho daño enfrente de sus contrincantes Sí queda muy bajo de lo que es la defensa El Galio que está más acostumbrado a que está bastante duro Pero el Galio de poder de habilidad De full de poder de habilidad Va a ganar los duelos uno contra uno Va a poder hacer rotaciones rápidas Tener esta emboscada con la definitiva Y así ayuda bastante Nosotros ahora tenemos a la Lulu Lo que nos dice que, bueno, podemos ver a un Kogma O en este caso también podríamos ver hasta una Tristana A ver entonces directamente con qué nos vamos a encontrar Qué puede ser Lulu con Varus Qué puede ser Lulu con, a ver, Gragas Entonces exactamente estábamos diciendo Que quedaba el junglero abierto Para ser seleccionado Del otro lado quizás le van a saltar con el Is Le van a saltar con Quizás un SAC Alguna entrada fuerte Pero no quieren que juegue en Lulu Tristana Por eso Mirx la va a asegurar De antemano para poder seleccionar esta ventaja Del otro lado quizás tengamos Zaya Que todavía está abierto Varus también para seleccionar Aunque está Hanna Sí, atención con esto Brown, Hanna, Alistar Están todavía abiertos Y son potenciales compañeros de Tristana Se va a alistar entonces A la selección con Tristana en el carril inferior Y si ese Galio va al carril central Enfrente tendremos ¿Qué tendremos? Tendremos Leblanc, Oriana Tendremos un tirador como Corki A ver ahí entonces directamente De player para seleccionar Bueno, bien debería tener ya el lanzador Ya que por otro lado está mostrado El lanzador y el soporte No es una mala idea Mostrar el lanzador inmediatamente Para evitar el bloqueo del Kogma O evitar el bloqueo de un Varus Aunque son los lanzadores Que funcionan bastante bien con la Lulu Así que bueno, pasamos a la siguiente fase De bloqueos Cuando ya vamos al Kogma Kogma que es un camión bastante fuerte Bastante molesto Así que bueno, pasamos a la jungla Como está bloqueo también Sejuani Está bloqueo de Advan Está bloqueo ahora Rek'Sai Bastantes junglas El bloqueo de parte del chico de Kiltro Gaming Vamos a ver directamente Cuáles van a ser los siguientes bloqueos Se va Rek'Sai Se va el is, doble junglero Que no puede seleccionar todavía El equipo de los Kokemones Shen que tampoco va a estar en el carril superior Para ser la contraparte De los Kokemones Kiltro Gaming Que selecciona entonces como para Lulu Buena selección Que acompaña muy bien el carril inferior Ahora quiero ver También Que va a seleccionar Un bloqueo de Oriana Para que Galio juegue tranquilo En el carril central Chogat entonces arriba Me parece que vamos a tener Un NAR para Chogat Vamos a tener quizás Un Jays Para Chogat En el carril superior A ver con que Nos va a pelear El equipo de los Kokemones Mientras que O un NAR también Un NAR viene bastante bien ¿Cómo? Que NAR es una Una de las elecciones bastante buenas Sabiendo que hay Galio Hay Alistar Y tenemos un Chogat adelante Sobre todo por las emboscadas de Gragas Es una buena selección Para poder jugarle de igual a igual Y saltar Ahora ¿Qué seleccionará por el carril De jungla? Acá Slip Scope ¿Será un SAC? Tiene selección de SAC Yo creo que con la composición SREAL viene bastante bien Bueno de hecho Bueno Tomaron la SREAL Pero siempre he hecho De que Puede acceder bastante El juego temprano De todos los campeones Que vemos ahora O sea puede molestar Bastante al Chogat Puede molestar Al carril inferior Sabiendo de que El premio del 3 O el premio del 4 De un Kokemán LULU No es tan Fuerte Al momento de Bueno De mantenerse estable Si puede tener una habilidad LULU Si puede mantener El aseo En contra De los contrincantes Pero Al momento de la emboscada Se vuelve todo Un poco más complicado Entonces La batalla en el carril medio No solamente un Raiz Y un Galio Me gusta bastante Ya la selección de Raiz Puede molestar bastante Al Galio Y aquí Va a pensar A cómo Galio Va a ir en su optimización O sea Si va a tomar Directamente A puerta de habilidad O va a ir directamente A ponerse defensa Así que eso va a ser Un duelo bastante entretenido Así que ya están Las dos composiciones listas Lo que me dicen Bueno Los miembros de Kiltro Gaming Tienen la mejor composición O sea Juego medio tardío Pero el juego temprano Si pensamos en el Delfial Si pensamos en el Galio Podría ser bastante entretenido Estante Fructífero para ellos A ver entonces A ver entonces Directamente Que van a seleccionar Los chicos Aquí para Sus estrategias Porque de un lado Tienen buena línea frontal Con Galio Con Alistar Con NAR Al tema De iniciativa Tienen un junglero Como es Real Que permite Tratar de acentuar El daño Que también va a lograr Tristana Y de otro lado Van a jugar un poco más Al choque Al pick up Con un race Dando vuelta Con Kogmau También acompañando Aquí directamente Las rotaciones Como aquel Faker Que dimos Contra Misfit Que trataba de girar El mapa De tal manera Con su race De poder Siempre Siempre Adquirir un pick up En el carril inferior Adquirir al junglero Por lo menos Molestarlo Y mandarlo a base Y que su junglero En este caso Gragas Unfire Trate de jungler De buena manera Así que atención Con esto Porque Chogat Ahora va a ser El líder De la vanguardia Conjunto a Gragas Tienen que proteger A Kogmau Con el enorme Mizar de Lulú Para tratar de quedarse Con Tristano Con el Real Lo más rápido posible La verdad que Los dos equipos Tienen buenas composiciones Buena vanguardia Y muy buen pil Para sus respectivos tiradores Así es Bueno Tenemos que ponernos A pensar En la línea De tiempo De un Chogat Todos sabemos De que Chogat Quizás en el juego Temprano No es un terror Y no es un problema Para cualquier tipo De campeón O sea Me refiero a cualquier Tipo de campeón Puede ir fácilmente En uno contra uno Nada Lo vamos a estar bastante Ya Hacia nivel Dos Puede empezar A darle las cargas De hiper Y ya Ser bastante molesto El problema De Chogat Es diferente El problema De Chogat Es luego Del nivel 6 Luego del primer item Ya donde empieza A estaquear Bastante rápido Vida Ya luego Lo más probable Tenga una armadura Petria Tenga una armadura Warmog Lo que le va a dar Gran cantidad De vida La gran cantidad También de defensas Y eso Va a ser un problema Al momento de que Bueno No vengamos Una Tistana Que pase bastante bien Donde el S Va a ser un factor importante Donde el Galio Va a tener que Pensar en cómo hacer Las entradas Porque la composición De los miembros De los coquemones Tiende a Depender bastante De lo que pueda ser Tristana O sea No tienen un hiper Carriador más fuerte En el sector medio Como lo de Rice No tienen alguien Que pueda hacer Un daño fulminante En el sector superior O sea Hablando de la comparación De Chogat y NAR NAR sí puede mantener Bastante el daño Puede hacer una buena iniciación Pero el Chogat Al momento de que Se meta adelante Pegó una ruptura Un silencio Y un devorar Ya podría ser Esa la Tristana Y que no la damos En la grieta O NAR Al momento de que Este bajo de vida En su forma mini Así que Tomando en cuenta Los daños De ambos Tiene que aprovechar Bastante bien El juego temprano El equipo de los coquemones Porque de lo contrario El Giltro Gaming Le va a avanzar por el sí Y por bastante Y en el juego medio Hay que ver Cómo van a apuntar Al juego tardío Concuerdo que el juego medio Va a ser impactante Y va a ser crucial Sobre todo Porque ahí es Con donde escalan mejor Todos los campeones Que tanquean Ya van a tener Su segundo ítem Y Chogat Va a estar imbajable Galio Va a ser potente NAR Va a iniciar Como quiere Y Alistar Va a tener que ser Casi Focuseado Hasta forzar La fuerza de voluntad Y tratar de que Se vaya para atrás Y dejar a Tristana Expuesta De otro lado Van a tener que jugar A un Kogmau Que va a tener que subir Nivel tras nivel Un poco ahí Sus expectativas De vida Hasta que toma fuerza Luego su segundo ítem Y ahí con Rice Y con Gragas Tratar de iniciar O desenganchar De tal manera De que Kogmau Quede cómodo Para hacer daño En la retaguardia Del equipo De los Kogmones Ahora El tema es Analizar también Que va a pasar Con la jungla En la fase temprana Del partido Gragas Como Iniciador La verdad Que tiene muy buen potencial Me parece que El carril central Es muy atractivo Sobre todo Teniendo un Rice Me parece que Puede molestar mucho Al Galio Del otro lado Van a tener que jugar Un poquito más metódico Quizás apretar Un poco más El carril superior Sabiendo que NAR Va a tratar de jugarle De igual a igual A Chogat Y tratar de sacarle Un poco de ventaja Con el rango que tiene Y sobre todo Si se transforma Pueden diviarlo A bajo nivel El tema es que Bueno De un lado Tienen CC Iniciación Del otro lado Simplemente daño Y reposición Entonces Me parece que Molestar al Chogat Sabiendo de que No tiene Un muy buen movimiento Más que su destello Me parece que Con el Real Pueden hacer mucho daño En el carril superior Y molestarlo Como para que En el juego medio Donde decíamos Estos jugadores Con unos dos ítems Van a tomar El liderazgo De la partida De los tanques Me parece que Chegue incómodo Un Chogat Sería una muy buena opción Para aprovechar de Real Bueno Si lo ponemos A ver ambas composiciones Si lo ponemos A ver Ambos equipos Inmediatamente decimos Que El Kiltro Gaming Si le sale bien El juego a temprano Tiene la partida En su bolsillo En el minuto 25 O sea Ha sido fulminante La comparación De las De las composiciones Por el simple hecho De que A pesar de que Mágico tenga Gali en sus manos A pesar de que Bueno Quede El Nar Disponido En el sector superior Sigue siendo una composición Que depende bastante De cada uno de ellos Para poder escalar Eso sigue siendo una composición Que va a ir alrededor De la Tristana Que va a ir alrededor De Lesial Para poder hacer El comando Sabemos que Un Kogun va a dar El primer ítem En este caso En la Rachel Blade Puede hacer ya Bastante daño Como también Al primer ítem De la Lulo Que es el Pebetero Debería ser el Pebetero Para así Bueno Poder hacer eso De intercambio Bastante bueno Ya sería bastante complicado Para una Lister Y para una Tristana Poder luchar Hacia el nivel 1 O sea Ese primer ítem Porque lo simple Sabemos de que Para Arctic El primer ítem Venía siendo Un espadón Junto a un Fervor O sea Eso es lo que Iniciaría una Tristana Pero bueno Ya estamos listos Y preparados Con esta batalla Estamos en la grieta De Nimbogor Porque en el sector Superior De eléctrico De la Rojo Los miembros De Kill Club Gaming Y de Azul Que no se fueron a trabajar Sino que Vinieron a jugar Aquí en el League of Legends Están los Coquemones Aquí Para directamente Tratar de quedarse Con esto Que es el partido De cuartos De final En menos de un minuto Tenemos aquí Los chicos ya Tocando el cencerro De parte de Slifco Y dirigiéndose A cada una Fijate Están casi al uníson Un espejo reflejado Con los tiradores En el sector bajo Más tirando Para arriba del río Están los soportes En el carril central Están tanto Blen Como Mágico Es real El junglero Le tira Ya un disparo Místico A Gragas Que vamos a ver Si como dice Su Nick Va a estar on fire Y NAR Mientras tanto Ve de lejos Las intenciones De Chogat Por ir a sentinelear Quizás Pero todavía No pasa No pasa absolutamente nada Un minuto 30 Se va a hacer Y mientras los súbitos Ya van a aparecer Y bueno Vamos a tener Una jungla reflejada Ambos por bonificación azul Que a Gragas Le viene muy bien Para acelerar un poco Sus tiempos Y es real También para spamear Sus habilidades Y tratar De quedarse rápido Con los lobos Y después Seguir girando Hacia la bonificación roja Para mí Es real Va a tratar De molestar Un poquito La jungla de Gragas Sabiendo que tiene La reposición Sin gastar destello Ahora Gragas Debería tocar el carril central Me parece que molestar Al gallo Si no Era muy buena opción Para que Blaine le saque Un poquito De ventaja En los últimos Volts Veamos ¿Cómo va a funcionar El es real Sabiendo que el es real Puede salir a nivel 3 Rápidamente En este caso De hacer una Emboscada O hacer una invasión Hacia la jungla Sabiendo que Uno contra uno Con bonificación roja Debería ganarlo el es real Sabiendo que tiene El desplazamiento arcano De que tiene las 3 habilidades O debería tener las 3 habilidades Para así Hacer ganar un uno contra uno Y tener La oportunidad De negar rápidamente A un Gragas Un Gragas Tiene muy buenas iniciaciones Pero tiene Esto de Demorarse Un poquito En la jungla En los primeros niveles Mientras tanto Nos vamos al carril inferior Donde ya Bueno La batea está muy tranquila Entre Los solobots Donde Niske Junto a Katwalk Puede hacer un buen duelo Entre Arctic Y Slipscope Así que bueno Por lo menos Daríamos la presión constante De parte de una testana Y la respuesta Abajo de torres Sin ningún problema De parte del Kogma Y eso es casi lo común Ahora Vamos a ver La invasión de jungla De parte de Nersreal Y es lo común O sea Viendo de que La ruta De un Gragas No va a pasar Nunca jamás Por el Grompo Así que bueno Voy a robar el Grompo Mientras tanto El Gragas Del equipo contrario Está obteniendo Los reposos Vamos a ver directamente Entonces Junk Que nos vamos a encontrar Sobre todo aquí En el carril inferior Que está Aristar Que está Tristana Niske Con su Kogma Katwalk Acompaniendo Con Lului Mostrando la maestría Slipscope Que está Tratando de Cautivarlos Ahí con su Cerro Con su palo Vamos a ver Que nos encontramos Aquí Directamente Con su plaza En el carril superior Atención Con Roma Vientos de guerra Que acentúan El intercambio Contra bien Ahora quiero ver También Que va A poder Hacer Tanto Gragas Como Real Fíjate Que los van a molestar En el carril central Parece ser El objetivo De Real El raíz Del equipo De Kiltros Gragas Me parece que A ver Hay unas señalizaciones También de Galio En el carril central Me parece que Los están viendo Slipscope Que le da El señor No le importa Absolutamente nada Con su palo Bueno Primer dragón De las montañas También puede ser Un gran atractivo Para los jugadores Tocar el carril inferior Girar Y tratar de asegurar Esta bonificación Para quedarse con las estructuras Parece que es una buena opción No es un dragón De las nubes Que quizás se puede dejar pasar Un dragón del infierno Que también lo irían a pelear Para tener un poco más de potencia En los intercambios Fíjate como rápidamente Contestará su pulverizar Va a buscar A Nish Que no fuerza la barrera Simplemente un intercambio De Katolk En el carril superior Todavía le fue Igual igual Shogat Bueno Debería ahora ser Tomar como primer dragón A los miembros De los kokiemones Es decir Una compuición Bastante interesante Para los aseos No tengo cuidado Nish Va a ser aturdido Va a estallar La bomba Tiene una lula al lado Lula mayor bastante Para poder Soñar al contrincante Y ayudarlo con sus escudos Como tú decías En el sector superior De Shogat Roma tiene la oportunidad De ir igual Igual Momentáneamente Pero bueno Vemos la diferencia En el último golpe Que si le va a beneficiar A Sunblast Pero El duelo Es diferente En el sector central Donde bueno Entre mágico y bien Es una batalla Solamente de último golpe Es una batalla Solamente de presión Ahora Es el Gragas El que está haciendo presión Es el Gragas El que está metiéndose En la jungla contraria Ahí parecer Debería ser contrario Pero bueno Gragas Un Fire 04 Se metía en la jungla De Mirx Para ver si podía Tomar algún saldo positivo De ello Se dan cuenta de esto Pero bueno No toman Ningún tipo De oro De parte de la jungla De la parte De los lobos Ahora Mirx va en esto mismo Va a hacer Un trabajo De Puesta de centinelas Para vernos Va a ir A mover el Gragas Pero minuto 5 Y contando Ya casi llegando al 6 No ha habido mucha acción Solamente bueno Trabajo de labrado En cada una de las líneas Vamos a ver entonces Que tenemos una pausa Justo que terminaba De relatar a Gross Vamos a tener Una pequeña pausa A ver los chicos Que sucedió Mientras que vemos aquí Que están girando el mapa Bien decía Gragas Que se estaba Que se estaba mostrando Con intenciones De meterse En los terrenos De real Y Mirx Que todavía va pasivo En esto De junglear Con un tirador Como de ser real Como las graves Estoy viendo A ver los chicos Que sucedió aquí Vamos a cambiar la escena A ver Quien pidió La pausa aquí Para ver Que sucedió Aquí está Zumblas Pidiendo el go Me parece que ya estamos Si directamente Si fue Los Pokemones Quien Vieron la pausa Ahí Entonces directamente Volvemos A la partida Porque en el carril Inferior Ya tenemos Otra vez Intercambio De parte De Nishken Con Artic Y fíjate Como lo ve Mirx Rápidamente Onfire Que decíamos Es real Seguramente Lo va a buscar Molestar A Gragas Iniciación de Zumblas Que le tira Con de todo A Roma Atención Casi que Lo asesinan Ahí la prisión De runas De parte De bien Que adelantaba Rápidamente Con Onfire Onfire Que devolvía El tonel Para explotar Y que Pueda llegar Así es real Y bueno Pero mágico Justo cargando Ahí la provocación Entraba Atención No lo dejamos Jugar tranquilo Onfire En su propia jungla Rise Que va por el sector Bajo Mirx con toda la vida Tanto que no lo puede Defender A su junglero Va simplemente Para intercambiar Y encima que Selefcoe también Acompañaba Está rotando bien En el equipo De los pokémones Se dieron cuenta De lo que tenían que hacer De hecho Hace Tres niveles Del edge real Dos niveles Del gallio Deberían haber hecho esto Empezar a hacer Un poco más de presión Al contrario De el gragas Para que este no pudiese Hacer emboscadas Aquí lo que me llama la atención Es que Bueno Los junglas Se han dedicado Solamente a limpiar Ahora En el momento 7 Vemos una primera emboscada A la jungla De parte de Mix Que sigue muy adelante Y Onfire Intendió hacer un poco más De molestia Hacia la jungla contraria El resto Ha sido solamente Limpieza De oleadas Lo que me parece Bastante Extraño Por el simple hecho De que Bueno En ese nivel 5 Deberían tener Un par de emboscadas Ya Porque era de las niñas Pero bueno No ha sido así Se ha mantenido Un poco más estable Carril medio Por una razón Que casi es obvia Mágico Obtiene Las botas de Mercurio O sea Sabe de que Tiene que verselas Tranquilas Enfrenta bien Más aún Es que va con Runas Flat De poder de habilidad Aquí tiene 30 De poder de habilidad Esos son los 15 De runas Más Obviamente Los 15 Que te da La sortija De Doran Aún no sabemos muy bien De que tipo va a ir Por otro lado Buena ruptura De parte de Roma Para poder tapar En seco La altera de Zamblas Que se le daba Con ganas De poder hacer El 1 contra 1 Mientras tanto Bueno La limpieza De parte de Arctic Que se iba a base Y luego bueno La limpieza De parte de Next También de su jungla Pero eso le da más tiempo A Niske Junto a Kato Para poder tomar Los últimos golpes Ellos aún Nos ayudó a base Y ya vemos El espagón Para la Tristana Y deberíamos ver El arco recurvado Para el combo Vamos a ver directamente Entonces En intercambio Contra Zamblas Pero no solo por eso Está la Mercurial En Galio Tiene un Gragas Tiene Choa Tiene a Niske Tiene Kato El que es todo Poder de habilidad En el frente Así que atención Con esto Galio sí o sí Se tiene que proteger Vamos a ver también Que Alistar Va por la velocidad Para tratar de acompañar Muy bien las rotaciones De su equipo Tiene que estar Donde lo necesitan Es por eso que saca Las botas de movilidad Para tratar de sacarle Ventaja A una Lulu Que ni siquiera Piensa en las botas Simplemente En hacerle Un soporte A su compañero Ahora Agros Hay que prestar atención Porque los jungleros Intentan intercambiar Intentan meterse Pero todavía No hay nada Nada Que nos diga Que puede ocasionar Aquí la entrada De un fire En el carril superior Atención Porque salta Zumblas Aparece Mirx También Cuidado con esto Que puede ser El primer asesinato Le tira Con de todo La provocación Que se queda Rápidamente con Gragas Vientos de reyes El tiro Sortero De parte de Real Que se queda Con la primera sangre Bueno Agros Después de tanta Ocasión De parte de Real Concreta En el carril superior Así es Bueno Roma Tuvo un error Que se devolvía No sé por qué Tuvo la ruptura Pensó que Bueno Iba a tener más daño Para poder utilizar Un devorar O algo por el estilo No era así Termina cayendo Gracias a que se daba vuelta Pero bueno La primera sangre Es para los miembros De Los coquemones Ya en el sector superior Pero mientras tanto Le están dando tiempo Al Koguma Para tomar últimos golpes Le están dando tiempo También A que el Rai Se empiece a moverte Hay un problema Bastante Interesante En el sector medio Que se va a empezar A notar luego Es La diferencia Entre mágico Y bien en el carril mío Más bien Tienen igualdad Últimos golpes Pero hay un tema De itemización Y un tema De daño Que va a costar bastante O sea Mágico Supongo que va a ir Directamente De portabilidad Supongo que también Tiene la intención De mantenerse Con esa línea Pero Ha optado A una itemización Bastante defensiva Al momento O sea De tener el sillo De la oscuridad De tener Unas botas de mercurio Mientras tanto De moja al raíz Que es que habla Bastante bien Con mana Bueno De hecho Su atributo Principal Es de mana Y ya tiene La lágrima De la diosa Y tiene El catalizador Me hubiese gustado Ver ese Ese galio En vez de partir Inmediatamente Con las fotos De mercurio E ir la transición En el sillo De la oscuridad Tener también El catalizador Se esquiva Por ese Tipo de línea Ahora Ahora Lo hizo bastante bien Ahora El equipo De los Cukimones Me hubiese gustado Que las emboscadas Fueran Sin putos Antes Hubiese sido Mejor el salto En vez de tener Que gastar Bastante Para el carril Superior Pero bueno Tiene la primera Sangre Eso Así que Estamos ahí Directamente En el carril Inferior Atención Con Slick Está Arctic También Nishke Teleportación Ofensiva En el carril Inferior De parte De Sumblas Para atacar Nishke Que queda Atrás Pero res Guardado Por la torre Arctic Cuidado Curación Forzada Porque se estaba Muriendo el tirador Está ralentizado Pero también Entra mágico Bien que quiere Tener un poco De participación Cuidado Con Onfire Y el tono Explosivo Están adelantadísimo Se queda normal De doble provocación Acá está La doble muerte Puede ser de parte Del equipo De los coquemones Atención Porque Nishke Muy bien Mirx Marcando ahí Pero mejor A un cator Entra heroica Muy falseada Muy retorcida Retardada De parte de mágico No van a lograr Absolutamente nada No murió nadie Mucho ruido Pocas nueces Ni siquiera para el dragón Les habilita esto A los coquemones Bueno A esto me refería Con la composición De los miembros De los coquemones No tienen daño Por más de que pueda hacer control Por más de que tengan Buenas entradas No hay daño Y no va a haber daño Porque bueno Más aún Si es que Es ideal De que Mirx No va por El El escaramuzador El color rojo Que es el que potencia Un poco más La habilidad Y si no más bien Va por el que te da Dos sentinelas Al que Bueno Va a ser un poco Más complicado Para ellos también O sea Va a depender bastante Del es real Y eso me da Mucho miedo Lo que Más aún Teniendo A un al sector superior Que va A mi parecer Ir primero Por el mazo helado Por sobre una cuchilla negra O sea Vemos un equipo De los pequemones Que está cuando Bastante defensivo A mi parecer Por otro lado Tenemos ya Una pistola Hashtag Para mágico Va a ir Por un Cuidado con esto Por un tono cinturón A ver Bueno Bueno A ver El tema es este Los chicos Aparte de tener Poca visión en el mapa Encima juegan un poco atrevidos Y esto Está Mirx O sea No se están dando cuenta Mirx está Demasiado pendiente Del error De los rivales Para ir Y tratar de intercambiar Y dar su volumen Asesino Y bien decías No tienen daño Pero tienen a Mirx Que la verdad Está bastante Bastante atento A lo que está haciendo El equipo Bueno Esto es a lo que me refería Por lo menos ahora Mirx junto a México Han dado Respuesta Y una respuesta Muy acorde A lo que pueden hacer En el juego temprano Porque necesitaban esto O sea La verdad Necesitaban Tener una depresión Enfrente Al Gragas Al Kogma Lo necesitaban 100% ¿Para qué? Para poder aumentar Su línea de acción Y que su línea de acción No se terminara A minuto 25 Que es donde ya Vemos a A Roma Muy complicado Donde vemos también A Niske Muy complicado También Bueno Por alguna razón Zambira No muriaste El micrófono Pero bueno El sector superior Zambla Se enfrenta a Roma Bien también A Karel Meio Lo van a ir a capturar México también No va a poder capturar Pero si van a hacer adelante Slavescop Lo hace bastante bien Y esto es Lo que tiene que pasar En toda la partida Si es que los miembros Los Pokémon tienen que ganar Apurar el juego Molestar bastante Jugar en bloques Y verse asesinatos Entonces hacer el marcador Y ya debería tener también La torre del carril medio Para los miembros De los Pokémon Ahí estamos directamente Y como decía Agros A veces metió En unos pases Increíbles Y a veces Solo hay Un minuto Un minuto Pero algo que me gusta mucho Es Como no se dan cuenta Agros De Mirx O sea La partida es Mirx No hay otra cosa Tienen que jugar A un Onfire A un Catol A un Nishke Si yo fuera Mirx En este momento Me abusaría Del estado en el que estoy 2-0-1 En el marcador Me abusaría De que Viem No se está dando cuenta Cómo rotar De que Onfire No está pudiendo Seguir el rastro Al junglero De que Roma Está jugando un partido No muy cómodo En el carril superior Fíjate que Zunglas Están bajando mucho mejor Con las teleportaciones Estás Asistiendo mucho mejor A sus compañeros Con las rotaciones Fíjate que Slifkov También entiende Cuál es su rol De que Mirx Solo no puede Quizás Adentrarse en la jungla Y necesita un poco De pila Entonces va Slifkov Y Zultartic Que la verdad Si tiene problemas Se tira para andar Muy fácilmente Porque Katol y Nishke La verdad que no pueden Seguir un rastro A una Tristana Que salte Y ya sale del rango De combo Entonces Agro La verdad que me parece Que como va la partida Estaremos entrando En un juego medio Ya en los 18 22 minutos Donde Mirx Va a estar bastante líder De la partida Y actualmente El equipo de Kiltro Gaming La verdad que no No lo veo cómodo Como para lidiar Con un Mirx Que no solo está pegando Sino que también Está rotando De una manera Que no le pueden Seguir el rastro Fíjate que ahora Hacen una call de varón Medio incómoda No sé si le va a sentir bien Y esto quizás Pueda ser Una gran oportunidad Para Kiltro Gaming De por lo menos En este tercero Quedarse con el dragón Casi casi Con el tiro certero O sea Tengo Un par de dudas ya Bueno Tenemos un dragón De las montañas Para Kiltro Gaming Que lo hicieron casi limpio Lo que no me explicó Fue esa teleportación De Roma Roma Llegaba En la cuna Contraría Siendo de que Ven a andar En el carril superior De que están viendo Que a mágico No le importa De quien está dando Por ahí vueltas De las slips Como junto a Arctic Y quizás Mirx Nada más que eso Por eso lo vemos En los intercambios En el carril inferior Mirx que está muy complicado Tiene que dar vuelta Enormisar Miren bajando Y por fin La primera emboscada Del gragas En el carril inferior Y la va a terminar fallando Gracias A que Arctic Utilizaba el tiro Destructor Inmediatamente Se va a dar vuelta Y la toro del carril Superior Es destrozada Gracias Gracias a que bueno Le dan todo el tiempo El mundo a Sunblast Ya que bueno Tiene un problema serio De macrojuego A mi parecer Bueno Viendo la Las emboscadas Y viendo como Iban al duelo Los chicos De los coquemones Se ven muy bien Y siguen muy seguros De esto Va con todo el destello Excelente De aroma también Van a ir a perseguirlo Nágico también va Obtuvo el geste Que va a ralentizar Van con todo Lo van a provocar Un golpe más Este es este gallo De poder de habilidad Y con un golpe Se lo va a fulminar Cuidado Va Ryze Va a ser un 2 contra 2 Va con todo El golpe Un par de gols Ligado Vieron utilizar su destello Para no caer Bien mal Contra Y un fire también Y un fire no tiene daño Ese pobre Un fire No tenía daño Pero si lo tenía ahora Bien Para poder llevarse la muerte Con el disparo certero Que no es tan certero Y al momento Bueno Cuatro a uno Enmarcador Y Kiltro Gaming Con un problema serio De macro juego Un problema serio Posicionalmente Un problema serio De visión global Del mapa Porque están cayendo Solamente por esos errores Porque la composición La tienen Ahí estamos directamente Con Bueno Lo que decíamos Un Mirx activo Que estaba molestando A Grax Para que no pueda Rotar rápido El carril superior Y Zumblas Tanto como mágico Empiecen a presionar A Roma A Blem Que Bueno Cabe destacar que Llegó un poquito tarde Pero llegó bien Y pero casi le sale El tiro por la culata Porque no se encontró No tenía en cuenta El daño de Zumblas Que recordemos Ya tiene una cuchilla negra Y ya va por su segundo Ítem Agros No se pueden confiar Aquí Porque Onfire Va a perder El intercambio Zumblas Le puede Quizás hacer un poco De daño Pero Recordemos que Ese duelo Lo gana A Blem Porque Blem Estaba full vida Pero ojo Ojo Le doy la derecha Al equipo de Kiltros Que por lo menos Trata de acompañarse En algunas ocasiones Donde inicia bien El equipo de los coquemones Pero tiene el dragón De las montañas A pesar de que El equipo De los coquemones Va a 3-0 En estructuras Quizás este dragón De las montañas Con algún Pickup Alguna rotación Quizás veamos Algún uso Quizás en el carril Central El carril superior Ya se está por caer Pero el tema es que No se pueden meter Más allá del río Porque la verdad Agros Hacen un muy buen trabajo Soñando al enemigo Y Zumblas Y mágico Que están rotando Para hacer la presión Sobre los campeones Que por ahora No están tan fuertes Si, si Bueno De partida Fue un comienzo Aparte de los coquemones Va con todo enfrente A Kato Pero ahora Utilizado el destello También Va la respuesta Ahora bien Enfrente a Slaves Que en verdad Daño a la Lizar Ahora en el sector medio Bueno, sigue este trabajo De parte de México De poder hacer Un poco más de daño Y tiene el gestor GLP 800 Ya tiene un giga Amplificador Una barita explosiva O sea Va este Galio de full De poder de habilidad No me extrañaría Ver un tormento Del Yandris También en el carril medio Para poder Eh Potenciar sus habilidades Y tener un poco más de daño Ahora Lo que sucede En el juego Es lo siguiente Tenemos con Roma Que Bueno Va a empezar A hacer avance Dividido Para poder tener Los stacks De hecho Tiene 5 stacks De súbitos O sea Le falta uno Y estaría listo Al momento De tener los stacks De los súbitos El rato sería Empezar a moverse Respecto a Poder ganar Los objetivos De poder llevarse Alguna muerte De poder aumentar Bastante Su vida Y aquí el tema Es el siguiente A mi parecer Viendo el draft Ahora De parte de Kiltro Gaming Obviaría bastante Del graga Si lo que hagas Si lo que hagas Es un campeón Bastante fuerte Es un campeón Bastante Solio En los juegos Pero Si vas a Obviar de las Hemposcadas Por 10 o 15 minutos O si vas A estar estático Por 15 minutos En el juego Para eso Toma una Rek'Sai Que puede Estarar un mejor En el juego Y puede tener Mejores Hemposcadas Y para sus funciones Pero bueno Así es lo que hicieron Los miembros De Kiltro Gaming Que tienen que esperar Ahora Por lo bajo 10 minutos más Para que veamos Los dos Ítems Del Kogma Para que veamos Bien al RICE Y para que Bueno Roma Tenga más guía Porque de lo siguiente Veremos esto A cada rato Solamente los vientos De guerra Le van a bajar La mitad de guía A todo el equipo Así que Agro Directamente Vamos a ir con Roma En el carril inferior Que hoy está Rotando atención Con la entrada Heroica De parte de Galio Desde el cielo Hasta la tierra Entró Por Dios Vivió en el aire Ese RICE Más teleportación De parte de Choate Que intenta silenciar Pero no Ha puesto ninguna habilidad Sobre Mir Soñando A los enemigos Pero muy bien resuelto De parte de Kogma Que pegó una guasa En esa pelea Atención con Gragas También que desenganchó Muy bien Lulu Bueno esto Fue intenciones De los kokemones Neutralizados Por una muy buena respuesta De parte De Kiltross Gaming Agro Todo, todo, todo El trabajo De parte de Lulu Y de Nishke Y una muy buena Teleportación de Roma Que pifió todo Falló todo Ni bien entró De la teleportación Pero cuando le dieron Los sentimientos Acompañó para quedarse Con ese doble asesinato Del equipo De Kiltross Gaming Y ahora bueno Por fin van a ir Contra las estructuras La primera Que se va a caer Para el equipo azul Y la del carnet superior Bueno por fin Lo va a hacer algo Ya por fin le dieron Una muerte a Nishke Una muerte a Bien Una muerte a Onfire Que se mantuvo Bastante bien O sea de hecho Todo el tiempo De la talla en equipo Le dio tiempo A desenganchar A los chicos De los kokemones Por otro lado Vemos con todo duro Contra el muro Un golpe más La curación Y Roma va a terminar Cayendo en manos De Sunblast Por más de que llegase bien Por más de que utilizase Su curación Para salvar a su compañero Era el 1 a 1 Solado Termina cayendo Roma enfrenta a NAR Y esto es un problema Gigantísimo Porque no va a tener Cómo seguir resistiendo Porque bueno Ese NAR ya tiene Cuchilla negra Tiene El mazo de hielo Y eso ya está listo Solamente le falta Algún ítem defensivo Para Ese NAR Terminar las botas Y nos vemos Ya destrozando las torretas Por otro lado Bueno Segundo dragón del juego Dragón de las montañas Termina en manos De los chicos De los kokemones Tenemos ya un Ezreal Listo con su fuerza De tener ya Y está también lista El tormento de Lianza Así que bueno Ese galio Va a hacer mucho daño A ver Agro Entonces directamente Con los soportes Tratando de Dar un poco más de visión Está mágico Los veo con Con una tentativa De varón ¿No? Como que hay olor Que el equipo De los kokemones Quiere esa bonificación Tratar de quedarse Rápidamente Con la bonificación Más preciada De la grita El invocador Agro Atención Viendo si es el macrófugo Se va a decidir Todo Y fíjate Qué bien Que está atacando Las torres El equipo Que hoy logra Empatar Con un dragón De las montañas Aquella bonificación Que conseguía Casi por suerte El equipo De Kiltross Gaming Vamos a ver Vamos a ver Porque estamos en los cuartos De final Recuerden que todos Estos equipos Ya por llegar A estas instancias Tienen Riot Points Recuerden que están jugando Por subir a semifinal Después a la final Salir campeones Y quedarse con los 100 puntos De clasificación Y los 250 dólares Y los 250 dólares Slipscops Rápidamente Contra un fire Si es el pick up Solo en el junglero Y que No maten a gravas Porque ahí sí que van varones ¿Dónde mandaba? Y sabes que Aquí tienes certeros Bueno De hecho El de malcambio Venganas en el mapa ¿Para dónde la tiraste? Tenía que ir hacia adelante Era hacer un poco más Dying on fire No era así Ahora mágico Se empieza a posicionar Va a terminar Que nuestra torre Va con todo el Slipscope On fire También va a meterse En medio de la batalla Empieza a sonar Sincero Cuidado Nis Que está muy complicado Mágico En medio de la batalla Va a ser bastante De parte de arte Que va a terminar Lirándose Una muerte Con el salto Quizás No Solamente una muerte Una torreta Mientras Siendo en el carrino inferior Sigue siendo de la suya Sunblast Roma no puede hacer Absolutamente nada En contra Al pequeño NAR Y va a seguir En su trabajo De avance dividido Me hubiese gustado Ver un poco más De diversidad De parte de arte Que es el superior Pero bueno La tranquilidad Para ellos Le va a hacer ganar La partida 8-4 el marcador Y a Kattor también Creo que sería un error Ir a la captura De Sunblast En este momento Del juego De que bueno Sorpresivamente Sunblast Va a optar Por una espada Del Rey arruinado Algo que bueno No sé Ya hace bastante tiempo Donde veíamos De cenar Con Huracán de Runan Con Sable del Rey arruinado Con una espada Fantamal de Yomu A poder ganar Unos 4-1 solamente Con cuerda de habilidad Y Y estados Así que bueno Ya el marcador Está en ventaje Por bastante Siguen estos 6.000 Un poquito menos O sea Un poquito más Para los chicos De Los coquemones Tienen el mayor juego De sus manos Tienen la presión Tienen las torres Tienen todo Para poder seguir Avanzando Pero cuidado Bueno El coquema es una Ventana de tiempo Gigante Decide Poder su segundo Item De una espada Del Rey arruinado Y ahora debería A mi parecer Tomar El huracán de Runan Porque de lo contrario Bueno Se quedaría muy atrás Es que Agro Estoy pensando A ver Cómo puede ser El equipo De Kiltross Como para De duplicar El paso No solo De Zumblas Que está Molestando Bastante a Roma Y no lo deja Jugar tranquilo Cuando Roma Rota Prácticamente Zumblas Hace dueño Y señor Del carnet Inferior El tema Es que está Tan apretado El equipo De Kiltross Que sabe Que si falla En algo Es varón Fijate Como el equipo De los coquemones Prácticamente Tiene Toda la jubla Arriba Guardiada Todo el río Ya prácticamente Neutralizado Como para Asegurarse El varón Digamos Desde lo teórico El varón Ya es de ellos El tema Es que Necesitan El pick up Si es posible De on fire Como para cerrar Ahí De hacerlo El tema Es que Kiltross Tiene que De alguna manera Quedarse Con alguna Ventaja Sobre el equipo Rival Y me parece Que quizás Una teleportación De Blem Podría ayudar A la rotación O quizás Es ir a buscar Al carril central Tanto a Mágico O como a Artic Si matan a Mágico O Artic Me parece que Tienen grandes chances De quedarse con la teamfight Y de quedarse con el varón El equipo de Kiltross Y así alargar Un poco La partida Sabiendo que ellos Tienen la bonificación Y empatar las estructuras Acentuando que tienen Un dragón también De las montañas Si no Esto me parece Que se va a ir Directamente De la bonificación Más preciada Del área Del marcador Agros Para el equipo Que por ahora Validerando en el marcador 48-42 en el oro 8-4 Con asesinatos 28 minutos Que estamos por tocar 4-1 de estructuras El tema es que Milks Les hizo mucho daño En la fase temprana Y ahora está difícil Levantarse O sea Imagínate si Su dicen Daba cuenta 5 minutos atrás De que antes Se pusieran A hacer las emboscadas O sea Serían más críticos Las intenciones De los miembros De los demonios Mientras tanto En el sector Inferior La batalla Ahora Por fin Me causa Razón Del porqué La espada del re Arriba de Lennar Es que bueno Roma ha decidido Más rápidamente La armadura Warma Cuidado Se mete con todo El service code Desde los cielos También la entrada De parte de mágico Mientras tanto En el sector Inferior Termina cayendo Ahora nuevamente Roma Va a tener que ir Ahora bien Va también Caminando On Fire Niske Tiene que huir Van a persecucionar A todos los miembros De parte de los cokemones Y esto Es un varón Gratuito Para los miembros De los cokemones Mientras tanto No le van a parar Nunca a San Blas En el sector Inferior Niske Junto a Cator No van a poder Defender absolutamente Nada Esto Que buen juego De parte de los cokemones Atención entonces Mi querido Aros El partido Dice Que varón Y el padre Son el equipo De los cokemones Decíamos Decíamos que Necesitaba ahí Una patadita Un empujoncito Y ya directamente Era de ellos Porque Aros Era prácticamente Lo que era la jungla Hace un minuto Era prácticamente Toda iluminación azul De parte del equipo De parte del equipo De cokemones El río También Entonces era Cuestión de tiempo Y encima Se quedaron con Onfire Call de varón Y van a buscar Directamente Una bonificación Que creo yo Ahora se viene Con una presión Distintiva Sobre el carril central O el carril superior Porque encima Lo vimos al pick up Individual De Zumblas Contra Roma También neutralizando Aquella teleportación Que podía utilizar Al Chogat Para ayudarlos Bueno El Chogat Está totalmente Inhabilitado En esta partida O sea Ya ha perdido Tres veces El uno contra uno Enfrente a Zumblas Zumblas La ha ganado Y de hecho No ha sido Partícipe bastante De la batalla En equipo O sea Tuvo una batalla En equipo Donde tuvo Dos asistencias Y el resto Ha sido Bueno Estar en el sector Inferior Ya ganan Uno contra uno Dos veces Y ya se la ha muerto Una tercera Se le ha ido a un compañero Y el resto Es Bueno Ese Chogat Que no podía Ser presuntamente Nada Que decide sacar vida Por sobra resistencia Y a mi parecer Sacar un poco más De resistencia Es donde ha sido La respuesta Enfrente al NAR Ahora por fin Vemos la Vesta Espinosa La Vesta Espinosa Que no puede tener Ningún sentido ahora Así es que no se transforma Lo más rápido posible En una cota de espinas Mientras tanto En el sector Inferior central Ya la presión Viene de Bueno Y se toma explosivos Solamente para limpiar Para posicionar Lo apto A ese cañón Que no termine Dando más daño A la torreta Y esa granja Que tampoco ha sido Una respuesta Muy indicada Al juego que tenemos Ahora Por otro lado Arctic utiliza Su salto cohete Para desengancharse Sector superior Mágico Haciendo su trabajo De presión Mágico ya tiene Su eco de Luden Para seguir presionando Y no tiene ningún El tipo de problema Ya está El huracán de Runan Para Niske Niske que puede hacer Bastante daño Niske que logra Obligar a Arctic A utilizar su curación De lo contrario Está muy complicado Pero que pasa En el sector inferior Sunblast Haciendo avance Dividido Bien No lo puede parar Viene el avance De parte de Roma Viene también La activación De parte definitiva De parte de Raiz Por otro lado También La blora justiciera Para perseguir Pero todo que eso Quedó en nada Por otro lado ¡Uy! Cuidado De mágico Bastante pícape Uy Bastante bien Enfrente de Cattle Que lo van a instanear Un fire que tiene que desplegarse En Niske también Qué daño de parte de Raiz Cuidado Si nos vamos Al carril inferior Iban a presionar Enfrente a Samblas Pero a Samblas No le importa nada Se lleva la muerte Enfrente de bien Le esconde su mercado personal Y la presión nuevamente Ahora en manos De los miembros De los coquemones Vamos a ver directamente Arte y con Milks Mirx Ahí está Milks Directamente Agrozo Yo no te quiero decir Pero Los veo escribiendo ya Las últimas oraciones El libro ya tiene Su última página Quieren cerrarlo Están con la bonificación Roma apretadísimo Contra la pared Atención Provocación de parte de Raiz Que ingresa Con el golpe Justiciero Atención Bueno ¿Esta es la oportunidad De Clistos? Cuidado Porque van Y cobran la vida Rápidamente De Zumblas Machigo que casi se muere Vientos de guerra Acelera un fire Contra Milks No tiene bonificación Azul Para reducir Y para tener Un mayor uso de maná Muy buen Slipcop Ahí ganando un poco De tiempo No sé si era necesario ¿Cuál? A ver Las piñas explosivas Se va a ir Ok Se va a ir Graga Así que adelantado Se dijo que Entonces Se deja morir Para salvar a sus compañeros Le dan visión ahí Pero ya no importa nada Bueno Los chicos Ya consiguieron El inhibidor Del carril central Agro Atención Anotamelo ahí Porque me parece Me parece Estamos a punto De ver La fase final Del equipo de Quiltros Que si no se ilumina De alguna manera Bien decías ahí Necesitaba el huracán Me parece que un huracán Temprano hubiera sido Un poquito más efectivo Que una espada arruinada Me parece que En su huracán Hubiera surtido Un poquito más de efecto En las peleas de equipos Que la espada arruinada Porque la verdad Lo que necesitaba No era tanto La sustentabilidad De una buena línea frontal Sino quizás Doblegar el daño Y hacer un poquito Más de daño Sobre Slipkow Que como vimos En la pelea anterior Casi se lo queda En solitario O sea de hecho Si nos ponemos a pensar En el duelo temprano Sí o sea Da mucha razón Tener la Rageblade Junto al huracán De Runam Por el simple hecho De que no había Tanta vida En manos de los jugadores Del equipo de los coquepores Ahora sí Ahora que vemos El tormento de Leandris El Heshtag Por otro lado También en el sector superior Vemos ya los dos hitos Donde aparece El mazo de hielo La cuchilla negra Y la placa del hombre muerto Es ahí donde Bueno No da bastante razón La espada del re arruinado Porque recordar Que pegó un porcentaje Por día total Y eso sí Va a ayudar bastante a Niske Sabiendo de que Si se posiciona bien Va a tener todo Para poder hacer Una buena batalla en equipo Acá cuál es el problema El problema es Roma El problema es que Roma Ha estado muy errático En la partida Roma ha estado muy atrás En la partida Roma de que decide Como una besta espinosa De que se da el cambio Hacia la armadura petria Que tiene su cota de malla Y la capa de negatrones Me hubiese gustado Que subviara totalmente La armadura de Warmog Como segundo ítem Tomar inmediatamente La capa de negatrones Y luego ya El tercer ítem Verses que bueno Necesito armadura Para tomar Una cota de espinas Hoy me directamente A la armadura de Warmog Para tener La pasiva Que es el corazón de Warmog Que te da una reacción Bastante absurda Pero si nos ponemos A pensar De que San Blas Logró ver este juego Bastante bien Y se adelantó A los hechos De la intimización De parte de Roma Le sacó una espada Al rey arruinado Y lo dejó denegado Completamente O sea ya no le va a poder Ganar en ningún momento El 1 contra 1 Roma A San Blas Y eso nos va a decir Que la presión Por debajo del día Va a ser el real Que va a caer En el nivel del carril inferior Que va a haber Una talla en el carril superior Y que son Mira esta talla Se puede acabar ahora Vamos a ver directamente Como están aquí Destruyendo más estructuras En el carril inferior Mi querido Agro Se está NAR Adelantando 50 segundos para el varón Pero que nos importa 30 para el próximo dragón Agro 14-7 Atención Uno que se muera De Kiltros Y vamos cantando ya La sentencia Para el equipo Mira lo que pega Nish Mira lo que pega Nish Que buen adelantamiento De parte de Onfire Tienen que iniciar Si quieren defender Entra Heroica De parte de Galio Vamos a ver si provoca Excelente contra No Si mágico se tira Para el otro lado Quisiera hacer el asesinato Buena teleportación De parte de Zumblas Que se queda con el asesinato Del juguero Persigue a Gross Ahora al carril superior Roma que está adelantadísimo Prisión de Arruras Contra el carrilero central Del equipo de los coquemones Que problema Si se adelantaba De mejor manera Mágico Que conseguía antes El asesinato Mira lo que pega Nish Nish Ejército 1 Solo es el único Que puede defender Contra este equipo Van y por el verdad Van y por el verdad Y lo que pasa Tres errores En la batalla anterior Tres errores Que le hubiesen dado La victoria Que el otro game El primero ¿Cómo se mete Onfire? Que nadie lo va a ayudar Nadie se va a dar la vuelta Donde bien queda Donde bien queda muy bien Presicionado No logra hacer nada más Donde Nish Que llega a un punto De que tiene el rango Tenía activa también La descarga de Ibarcana Y se pone a pegar En las minions Se pone a tomar Últimos golpes Quizás para regenerarse Quizás para Delimper la aliada rápidamente Y no darse la vuelta Porque si nos dimos cuenta Todo el daño Que logra hacer Y luego Roma Roma que llega Caminando por detrás En vez de utilizar Una teleportación Roma que llega A recibir daño Porque no hizo Nada más que eso Y se complican nuevamente Se complican al punto De que Le dan un varón Aquí a los pokémones Le dan el dragón ancestral Que va a potenciar Un dragón de las montañas Que va a venir Directamente al asedio Y ahora Si es que no pelean bien Si es que Roma No conecta bien Una rompura Si es que no se pongan bien Más tener problemas Cuidado Va con todo La potenciación De la velocidad de movimiento Y ha contado Zambla Está excelente Me va a ganar Puterado Con todo Provocado Nish Que el desdijo De este Se da la vuelta Suplaza Va a ser un poco más Se ha acabado Se lanza con todo Va a una muerte más Y viene el exterminio Roma por fin puede aguantar Pero es solamente uno Una muerte más Doble muerte Doble asesinato Para Zambla Y esto es Mira Un exterminio Para los pokémones Muy buen exterminio Mi querido Agroos Excelente Las narrativas ahí De parte de como iban cayendo Uno contra uno Uno tras otro Del equipo De Kiltross Gaming Que intentó Pero no pude Y decíamos Estaba ahí la última página Y faltaba el punto final Agroos Mientras el Nexus Hace trizas Tenemos Victoria De parte de los pokémones Que se mete en la semifinal Si se mete